El día de hoy estamos entrevistando acá a las lindas personas de Pansuas porque queremos saber acerca de sus costumbres. Estimada, muy buenas tardes. ¿Me puede decir, por favor, su nombre? Ruth León. Ruth León, mucho gusto, estimada. Nosotros le saludamos de parte de Fresi TV y queremos su opinión acerca de cómo usted considera que se viven las costumbres. Mucho brillo. ¿Le puedo quitar un poquito el brillo para la cámara? Disculpe, estimada. Sí. Eso. Muchas gracias. Estimada, entonces, como le decía, ¿usted qué opina de cómo se viven las costumbres y tradiciones acá en Pansuas? Quétenle un poquito, por favor, ya lo... Entonces, ¿qué opina de la feria? Pues yo opino que es muy bonita. Y una última pregunta, estimada. ¿Qué opina usted acerca de las bromas? Bien. Sí, claro que sí. Bueno, entonces le voy a mostrar por acá, estimada, cuál era el exceso de brillo que usted tenía. Muchísimas gracias. Y le voy a pedir un favor, me regala un saludo para la cámara de la mira con cariño, por favor. Esa es una pequeña grupita. Muchas gracias. Pena. Pena. Amiga, ¿me puede decir, por favor, su nombre? Ana. Ana, mucho gusto. Solo le voy a quitar un poquito el brillo para que salga bien en la cámara, en la entrevista. Muchas gracias. ¿En los pómulos? Entonces, estimada, le decía, si usted me puede dar su opinión acerca de cómo se viven las... Ah, le falta... Entonces, quítenle el brillo de acá, por favor, es lo que le falta. Y tal vez un poquito acá, mire. Acá, y acá, por favor. Ahí. Bueno, estimada, ¿y usted qué opina acerca de las bromas? Ay, Dios. Pues, buenas. Buenas. Bueno, entonces déjeme mostrarle, por favor, el exceso de brillo que usted tenía. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias.